No cabe duda que estamos viviendo una situación sin precedentes y que las medidas de confinamiento están ayudando a combatirla. Sin embargo, la pandemia actual puede impactar especialmente en aquellas personas con enfermedades crónicas previas. Por ello, patologías tan prevalentes como la diabetes requieren un seguimiento para optimizar el control de la glucemia, fundamentalmente en aquellos pacientes tratados con insulina, y para prevenir posibles complicaciones asociadas a la evolución de la enfermedad. Todos somos responsables de proteger a los que corren mayor riesgo, y por eso, en el Servicio de Endocrinología y Nutrición, hemos adaptado las consultas a las instalaciones con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad. El distanciamiento social solo funciona si todos participamos. Por ello, le pedimos su colaboración y le rogamos que, excepto en casos extraordinarios, asista a la consulta sin acompañante e intente llegar a la hora exacta de su cita para evitar aglomeraciones en las salas de espera. Disminuir y prevenir la propagación del virus salvará vidas. Lo seguro es venir.